La necesidad de solicitar préstamos para este 2014 obligará a la Administración de Salvador Sánchez Serén a incurrir en un endeudamiento superior al reportado el año anterior. El informe de Fitch Ratings revela que El Salvador deberá elevar su financiamiento en 2.300 millones de dólares. Esto significa 200 millones de dólares, más de lo adeudado en 2013. Este país deberá enfrentar e intentar solventar un déficit fiscal que asciende a los mil millones de dólares. Esto representa un 3.8% del PIB, una deuda doméstica de 400 millones de dólares y una deuda externa de 300 millones de dólares. Además, el Estado deberá cancelar 600 millones de dólares por las letras del Tesoro. Estos son valores negociables que emite el Ministerio de Hacienda para subsanar deficiencias temporales de la Caja del Tesoro Público. El informe apunta que la tercera reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo podría afectar la economía de este país, pues aunque se descarta que El Salvador entre en un estado de recesión, se advierte que las tasas de crecimiento serán preocupantes, ya que se mantendrán por debajo del 2%. Primeramente, las propiedades no productivas, cuyo valor superen los 350 mil dólares, deberán pagar el 1%. Quienes posean inmuebles de recreación, es decir, viviendas de playa o de campo, tendrán que desembolsar el 1% del costo de dicha propiedad. Los cheques y las transferencias electrónicas que superen los 750 dólares o aquellos depósitos por encima de los 5 mil dólares, deberán pagar el 0.25% de ese monto en impuestos. De igual manera, la reforma tributaria busca eliminar el impuesto sobre la renta para las imprentas. El estudio puntualiza que para mejorar la situación fiscal, se debe combinar el aumento de ingresos y al mismo tiempo reducir los gastos, dado que teniendo unas tasas de crecimiento tan bajas, tener solo una política de más recaudación puede terminar por afectar el nivel de actividad económica.